Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar Right Now. ¡Saludos, amigos y amigas! Bienvenidos sean todos a Dex Actualizando. Concepto doble moral, superficial, donde abordamos noticias pesadas con absoluta ligereza. Hoy, nuestra cómplice invitada una vez más es Yusia Correa. ¡Ay, Dios mío! Feliz, algo adolorida. Y para que no entren en detalle ni pregunten. No cometan el error en un momento de cariño de decirle a esa persona, no somos familia. Aquí tenemos la lluvia, luchando, abrazo partido. Bueno, estamos aquí, es lo importante. Aquí tenemos sociólogo popular, licenciado en conocimiento, el que anda a pie, sabedor de la idiosincrasia popular, el ingeniero Alci Peralta. ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. ¡Dale! No estoy contento, no. ¿Pues por qué? ¿Por qué? ¿A qué se debe esa descontentura? Estaba leyendo el periódico y se disparó la venta de pantaloncillos y pañuelos. Parece que la vaina va. ¿Y a ti que yo no estoy de acuerdo con eso? ¿Y por qué no estás de acuerdo con el Dielo Padre? ¿Por qué? Porque yo, es que todo sale del boicillo mío, porque ¿quién más trabaja? ¿Quién más se chiste? Mira, aunque sea... Te quiero mucho, te quiero hacer un regalo, óyeme, a tu altura, que tú te merezco. ¿Quién quiere que te regalen? Manolo, lo pueden tener... Y te voy a regalar... Lo pueden tener Guaidado de 2019, y son míos. Miren, atención, atención, mujeres, eso no es regalo. Ok, sí, porque quieren decir que, aquí ya tengo tu regalo. No, 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 no. Eso tú sabes que es ecotumbre. Y no me hallanten... No me hallanten de que con un pañuelo suicidio con el nombre mío, que yo estoy alto de ver el nombre mío. Es muchísima factura. Van a verse con un pañuelo de regalo y tú le sacas a 10. Mira. El 2012 para acá tú me has regalado. Yo estaba confundida. ¿Cuántas veces me has regalado? Yo comencé a felicitar gente el domingo, porque yo no sé cuál día era. Yo dije, hoy la vuelta. Por si acaso. Bueno, no se sabe si va, porque el presidente no ha hablado. Él debe brincar eso, porque él tiene demasiado tormento. No puede, no puede complicar. Porque lo ha visto. Porque tú sabes cuál es el problema que tiene, que tiene Avina. Que ahí hay un paquete de gente que están frenadas. Que no pueden moverse como yo costumo a moverse. Sí, es verdad. Entonces, esa gente está en disgustar. Ah, no, ni publicidad están dando, diciendo lo bueno que está haciendo su institución, su ministerio. El de los otros diablo habló, el de los otros diablo habló porque había velorio. Pero si no, no. Así, ¿no? Bueno, a propósito de eso, se dice que el gobierno está buscando países, ¿cuáles países van a seleccionar para venderle el excedente de arroz que tiene el país? Coño, que nos ayuden con esta maldita barriga. Que nos ayuden porque el arroz es lo único que es de barriga. Coño, entonces aquí, oye bien, tú sabes que en Estados Unidos los donas te hinchan parejo. Pero el arroz hincha aquí nada más. La dona es redonda. Que es un salvavidas, un salvavidas. Claro. No es lo mismo un gordo de allá que un gordo de aquí. Tú sabes que por aquí hay una señora que ella organiza viajes y en la última gira se le montaron 63 hombres y cuando ella subió a la guagua dijo, Freco, me dio este moro de guandules. Yo no entendí ese chiste, tú sabes. No entendí porque ella dijo eso. Diablo, coño, estaba escondido. Estaba escondido de eso. Pero bueno, muy bueno, muy bueno. señores, un cirujano recomienda no viajar en avión después de hacerse una cirugía invasiva. Que no la hagan porque tú es que viene de llegar. Eso que viene. Esas mujeres se jactan durante 364 días para venir aquí a mocharse. Entonces, que no la hagan o que vayan allá a hacerla porque si ellos van allá y mira, este año que viene, ok, voy a recibir 18 mujeres yo voy allá a hacerse de allá. ¿Por qué que aquí? tú sabes que yo tengo un amigo que él se ha dedicado a troncharle la vida a las mujeres así, a las mujeres chapeadoras que se operan para vivir de los bolsillos. Le dice, desde que yo la agarre, le pinto un muchacho para dañarle la cirugía. Para que ella vea que yo me respeto. Yo, yo conozco a hombres que le dicen ya me quiero operar y yo te ayudo con uno. hay hombres. Tú sabes que es importante. El dominicano es el dominicano. El dominicano Le hago los dos. Le hago los dos. La modificación no me va a dejar. Cuando discutimos otro disfruta. Yo, para que seamos los que nos tenemos arriesgados, dice. Tú sabes que mi hermano fue víctima de un asalto de esa índole. Mi hermano hizo a su mujer entera, a su exesposa y a los seis meses dio, pero ella lo dejó. Tú no sabes que él volvió y se casó y la otra le vino con la misma vuelta. Le dijo, mira, yo me voy a hacer cuenta que tú eres una casa y te voy a dejar construida a nivel del interno. Vamos a hacerte algo y lo otro va a quedar pendiente. Manolo, que otro te determina. No hay eso que haga una teta que haga una teta que al final termine pasándole aunque sea un dedo. Y eso después que se hace es como los bizcochos de maqueta que están ahí de lujo porque eso no sabía nada. Se le va la corriente a eso. Que sienten que igual yo no le hago eso a la mujer mía. Manolo, oye, Ángela Almonte, la que trabaja conmigo, cada vez que esa muchacha llegue y me va a saludar, yo le ruego a Dios que no me salude con un abrazo. ¿Por qué? Ay, que me dé un beso porque es que yo no sé, como que a veces pienso que yo haciendo así va a sonar tan divertido que es hacerse la prueba del lápiz. Sí, claro. O sea, tú te quitas tu ropa interior, tu brasier, te pones el lápiz aquí debajo de un seno, si el lápiz se queda es porque estás caído. Y mira, y te digo una cosa, Manolo, el fracaso, tú sabes que está Ángela tan vencida ya. ¿Y por qué? Bueno, porque esas son, estamos en 2022, ¿verdad? Esas son de 2005 cuando el cafecito tenía dos años. Cambió la casa. Pero eso asunto como que como que se le daña el sistema. Es indeducible porque se ven. Y como que se le daña el sistema de refrigeración, como que siempre andan así. Una con la otra. Donde se uneran. Van como como pareja que va a bravo en el carro. Cada uno mirando. Degotá. Miren, señores, se salvaron los que viven de aquel lado. A comer barato. Vamos ustedes a comer vuelo porque ahora en todos los solares baldíos van a cultivar. ¿Ana? ¿Cómo que para? En los solares baldíos ustedes van a tener productos lo que va a implicar que la canasta la canasta familiar en el Santo Domingo Este va a ser la más baja del área del Caribe. Manolo. En la isla Saona. Con el robismo que hay aquí en este país. Tú sabes que no hay mata de pobre que tú la siembres y no se peines para la calle. Sí, porque es mata ingrata. Tú la siembres en tu patio y los frutos ya los da donde lo he sido. Mamá, mamá sembró una mata de aullama y habló con una comadre de ella y le dijo mira a ver si la mata de aullama pasó por allá. Mira, yo no dudo de que se van a dar muy buenos los productos porque tú sabes que los solares baldidos están llenos de abono de locos que los locos fregan. No, porque donde un loco se atlata se archiva un camión. El loco no se hace un crópológico pero caramba puede montar un amadito. Sancho, los locos son todos muchos. Los locos. Los locos. Ay, pero usted ya huequinao. Y gracias a Dios que es un laboratorio tan moderno que antes a la caja de fósforo se le daba otro uso. Sí, porque, wow. Bueno, no quiero ni hablar de eso. Que si echan una vaina de esa en una caja de fósforo se prende. Por el gamutano. Se prende por el gamutano. Tengo el fuego tiene el oco. Tengo el fuego de la caja de fósforo como debe ser. Sí, miren, señores, señores, increíble lo de André García. André García puso un heredero a su fortuna. El heredero parece que dijo algo que a él no le gustó y él dijo que él ahora reta al heredero a que se vayan a los balazos. ¿Qué rol? Oye, al heredero quiero que tú y yo nos sintemos en un sitio y nos caigamos a balazos. Pero tú mi dinero no lo vas a heredar. ¿Qué rol si lo hace así? ¿Por qué? Porque le buscan una pistola de salva a él y al heredero una de verdad. Ahí como que así en los cuartos en manos del heredero. Mire, después que ese hombre le dijeron, después que ese hombre le dijeron cuando yo me enfuña estos cuartos son tuyos. Hermano, mire, esas gestiones para que se muera las está ese hombre haciendo desde ese momento. Señora, lo que es tener dinero porque oye, él asignó un heredero. Lo único que me heredó de mi abuela fue asma. Oye, es más nada. Sí, porque el pobre tú hereda asma, hipo, diabetes, diabetes, artritis, enfermedad de la vacuna. Una verruga, mío, yo tengo la espalda llena de verrugas y llamé a la vieja mía y me dijo, cállate que yo estoy con un día. Digo, guapo, ¿y usted? La espalda mía está llena de verrugas, mijo. Yo me quito la camisa y cualquiera viene a matar unos moquitos, de eso así. Eso así. Pero usted no sale con damas que no, que no. Yache, Manolo. Ahí mismo, en su casa. Es así, con pata, entonces. Manolo, acuérdate que yo no tengo audífono, Manolo. ¿Por qué con pata este juego así? Oye, una vaina, Manolo, oye lo que te voy a decir, en ese apartamento tuyo caben dos. Sí, 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 sí. ahí va, Dios mío. Vamos a dejarla ahí. Ellos eran increíbles, pero es cierto, ustedes saben que desde, desde los inicios de la línea aérea JetBlue, cuando nos engañó con los precios, nos hizo creer que iba a ser la línea, era la mejor línea, la mejor línea aérea, la más efectiva, con los mejores precios en sus pasajes, películas, buenas comidas, de todo, y rete la línea, nos llevamos a América, sí, América, verdad, porque nosotros hemos venido de maltrato en maltrato, desde Colón para acá, nosotros no hemos parado de ser maltratados. Ya tú sabes. Entonces, la mayoría nos hemos cogido mucho maltrato, entonces, JetBlue ahora, parece que descubrieron fruto de que el maltrato le llegó a los políticos, descubrieron que JetBlue hay que ponerle atención, ¿entiendes? Ahora, ahora que el maltrato le llegó a Alfredo Pacheco, le llegó a Luisín Mejía, ¿me entiendes? Ahora, entiendes, incluso Pacheco ha pedido que se le retire la licencia a JetBlue. Dele. Y yo lo que les recomiendo antes de que se la retiren, hacerle dos o tres más edad. Ajá, por ejemplo, a salirmos de aquí de República Dominicana, desde que vaya a buena altura, hacerlo devolver. Hacerlo devolver. Es una cosa. ¿Qué es lo que es decirle al piloto? Se te quedó el celular, se devuelve. En la casa. No, no, hacele un lío, todo el mundo tocando tambora, haciendo, oye, se le hace un por ahí María Seba, que él entienda. Una vieja se comió, por ahí María Seba, cuatrocientos cocos secos, por ahí María Seba, y al otro día amaneció, por ahí María Seba, no me haga decir eso, por ahí María Seba, él, el piloto de este avión, por ahí María Seba, ey, vuela pero un dron, por ahí María Seba, pero yo quiero decirle, por ahí María Seba, que él un desgraciado ladrón, por ahí María Seba, me pego y me pego, el mangué. Oye, pero están pidiendo demasiado. De la voz dominicana, y el viejo que estaba abajo, le dijo, ay, ahí es, Manolo, hay que hacerle un lío, mire, hay que hacerle un pique, solo así, le digo, solo así, hay que hacerle un pique de lo de Mamola, o un pique, o un pique de Guido, que de Guido Gómez Mazara, o un pique de Cocó de Pradez con los haitianos, o sea, Cocó dice un lío, sí, a Consuelo la Piar, sí, la Piar, ay, Dios mío, pero no le cobran la maleta, no, oye, están pidiendo demasiado, de que quita licencia, pero en un país donde no le han quitado la licencia a Honguito, exactamente, qué más pedido, es verdad, es verdad, no, pero yo creo que no debemos de llegar hasta ahí, ahora, hay que hacerle un lío, pero un lío heavy, pero no llegar hasta ahí, tú sabes por qué, porque, eh, esa línea, es muy utilizada por los turistas, y recuérdense que la industria sin chimenea, es el soporte económico de este país, pero viene una línea aérea dominicana, Arayet, pero no, voló tres veces y hubo que apiarla, porque tenía la banda de frenos, no, la que hubo que apiar fue la otra, Rey, creo que se llama, sí, Array, Array, pero otra, pero la Arayet todavía no ha arrancado, arranca creo que en agosto, eso no son guaguas, o que se den vivo, que se den vivo, pero esta gente hay que hacerle un lío para que respeten, claro, pero que no, tenemos que pensar en el blue, como pensamos en Raúl de Molina, caerle todito como los padres, tenemos que caerle, pero oye, en vuelo de aquí para allá, no de allá para acá, en vuelo de aquí para allá, no de allá para acá, porque, porque, bueno, porque si es de allá para acá se devuelve para allá, y estamos jodidos con la ley americana, que se devuelva para acá, para aquí mismo caerle a pago, ok, bueno, pero algo, algo hay que hacer, como debe ser, algo hay que hacer, señores, tres ejecutivos de una de las edes, o de las edes, no, repartidos diferentes, disfrutaron como de 18 millones de pesos, que se repartieron como una, ellos mismos, mira un bonito ahí, no hagas un cita, hay una cosita, se los repartieron, sí, y esa factura, compadre, cogiendo candela, quemándole el bolsillo aún, mira, el susto que hay que darle a la edes, tiene que ser más grande que el de The JetBlue, porque, oye, este es una vaina, no porque explotó unas hodiendas por ahí ya, explotó una vaina de unos aumentos que le dieron reversa de nuevo, porque es que yo no sé, mira, yo creo que el viejo Abina no va a dar abasto para los problemas de aquí, los problemas de aquí son muchos, porque es que le están peleando de adentro, de adentro, de adentro, para que sepa, Abby, mira cómo terminó Dani sin cabello, oíste, cuídate el pelo, oíste, cuídate el pelo, pero de cuál de las edes Manolo, porque la edes de este lado se llama edes relajo y la de para allá es de sumer señores, Nueva York, en Nueva York hicieron un edificio en honor a la República Dominicana con colores, creo que está en la 181 y hasta el down, si mal no recuerdo ahora la dirección, exacta, en Nueva York, de aquí en Nueva York es una provincia dominicana, ¿no? Sí, en Nueva York hay más dominicanos que aquí, que aquí, que aquí hay más tía donde dominicanos, Dios mío, y oye, cosa, enciendo fogón prendido en esa Broadway, enciendo fogón prendido en Guagua Vieja de la Broadway, todos son de aquí, desde que tú llegas, lo primero que tú ves aguacate, con con, arroya, bichuelita, chaniqueque, ¿tú sabes con qué me encontré yo allá? Yo me encontré con Juan, el de la 32, Juan el friero de aquí, de la 32, que vende frío, frío allá en Nueva York, en tres meses, durante tres meses, eso es lo que trabaja allá, de lo poco que allá ejerce lo que tú dios, de decir que, sí, que Don Juan, recuérdate lo que yo dije de Don Juan aquí, que Don Juan, los sábados, porque vendía frío, frío ahí en el Olímpico, pero los sábados y se bebió una pequeña, entonces, se bebió la pequeña, le gustó, se bebió otra, y la otra se bebió tres, se dio un humo, chocó, se le rompieron una botella de cirujo rojo, y llegó bañado de cirujo rojo, ay, 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 doña Juana, cuando lo ve llegar, que se pone la mano a la cabeza y grita, ay, ay, juzgan que se mató a Juan, ay, se mató a Juan, ay, y lo han montado, lo han montado, en un carro outing, que tiene Don Lelo, un carro outing, que cuando tú le metías a la derecha, el carro a la izquierda, ese carro a mano no entendía él, pero después que estaba montado dentro, que le monté el borracho que yo estoy, eso es ciró, eso es ciró, eso es ciró, ay, Dios mío, ay, no se ha hecho, en Colombia, en Colombia se aprobó como ley, el que usted pueda pagar deudas con sexo, yo quiero que aquí también, pero no obligado, bueno, que la aprueben, pero no obligado, porque, ¿tú te imaginas, Cacha? que no tengo con qué cobrar, o sea, que no tiene con qué cobrar, lo voy a obligar, ¿te imaginas, Don Cacha, que Mami Jordan tenga una deuda con usted? ¿Tiene que pagármela? Porque yo te, usted se la acordó, porque, yo te la perdono, no, yo te quiero pagar, debes ir a la mujer para dar, no, no, o de que que a Amelia le deba al sujeto, ay, ay, no, mano, lo que no, es que eso es un problema, porque está bien, pero hermano, aquí entre nosotros, imagínese que usted tenga los discos, ¿a usted le gustaría que le deba? Mira, yo te voy a decir una cosa, Manolo, que me deba a mí, yo tengo un maldito cocote con una vieja, apellido Luna, ay, a usted le gustaría, oh, soy la, a usted le gustaría que no la, que soy lo que le debiera, pero yo tengo eso guardado, pero no hay día ahora, porque por ejemplo, si lluvia me debe 20 mil pesos, yo le digo, vamos a negociar dos mil, lluvia, abájate, ah, ya no me debe, ya, ok, no me dice que le deba a dedo, ahora sí es hoy, la luna, usted se compra un heteroide, pero yo no lo sé, porque oye, tiene una cosa, esa fantasía, se me ha puesto vieja, y se me ha vencido esa fantasía, se me ha vencido ya, a mí me llamaba la atención, Adelaide Hernández, sí, Adelaide que se casó con, con Tomás, con el señor Estor de Licea, y con, eh, el papá de los, el papá de los hijos de ella, era cosa, Bonnie Castillo, tú sabes que yo tengo, eh, Adelaide, tengo una atracción platónica, con, con Giovanni Polanco, que el día que yo lo vea, frente a frente, le va a decir, perdóname, por todo lo que yo te he hecho en sueño, discúlpame, como dice Fausto, ahora, cuando hay una mujer que le gusta, le dice, prepárate, que esta noche, te voy a meter en un sueño mío, para que me, ahora, anómalo, y después dice, cuando la vuelve a ver, perdóname, anoche me soñé contigo, y tú, y tú lo que, y yo no quería salir del sueño, y tú me decías, yo me tengo que levantar, vamos a dejar este sueño hasta aquí, ahora, que yo me tengo que ir a trabajar, sácame de este sueño, ay Dios, que sepa, ahora, ahora Manolo, Jenny Blanco, Dios mío, que te deba, que te deba, pero es para nada, no es que si me debes, yo se lo voy a exonerar, porque es que yo sé, que el suto, yo rumbo allá, no me va a dejar, a mí reaccionar, para ninguna hora, o sea, a usted le gusta Jenny Blanco, a usted le gusta, soy la luna, no, porque ya soy la semilla vencido, ya como que, la fecha de vencimiento, ya por soy, le pon respeto, por cumplir, por cumplir, por respeto la trayectoria, y mire, ay mire, ay mire, ay mire, no, 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 no haga gestiones, para que esta mujer vea este video, no, que, que no, no quiero, ese va a ser el título, no, que me va a llamar, que me va a llamar, me va a llamar, hermano, usted es un hombre, con una visión, contemporánea, inclusiva, la mujer que lo quiera, usted tiene que querer, la esposa suya, pero por eso, se me dañaron a mí, un amor hermano, porque la esposa del tipo, me llamaba más que él, quiere, me come, quiere tu esposa, yo no puedo más, porque me llamo de atención, o no, es que tú, tu mujer no me la da aquí, le decía con chale, que es raro, que fulero no me ha llamado, ay Dios mío, ay Dios mío, me han pasado, si yo fuera el de antes, yo dijera muchas anécdotas, pero ya, ay, yo lo digo de chiste, pero fue verdad, este programa tenemos que hacerlo, en otro sitio, tú oye, además, además, te un estudio, una vaina, ay, no me quedé después, vamos a hacer los Halloween, estoy pensando a ser un, el only fan, de la plataforma, Manuel Osvaldo, ¿qué? donde se hable ahí, oye, donde se hable ahí, sin el grúpulo, desde ahora te digo, que en los videos, donde te mamola, yo pago mi sueldo entero, oye, para ayudarme ese episodio, la última, que vi a mamola desnudo, hace dos años, dijo papá, perdió el habla, sí, porque son locos así, porque me dicen que, me dicen Manolo, que mamola, nada más visto dos mujeres en cuera, ajá, la de él, y a su mamá, se miró para atrás, cuando nació, ay, 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 no, no, vamos, no, salimos de él, damos vueltas, hasta aquí, les actualizamos, 0, AAAAAH, V給o de él, F sixteen salida, f Stadtお if� Ahí, y a su mamá, que Ale 그냥 tinc competitidad, y a su mamá,